Así de fácil, en un 2x3 se preparan las recetas del día de hoy. Comenzamos con la pizza de pollo. Precaliente la parrilla y bañela con un poquito de aceite. Dejamos que esta se caliente bien. Mientras tanto, condimentamos el pollo con la sal, la pimienta y el comino. Bañamos con un poquito de aceite y revolvemos. Colocamos en la parrilla y dejamos que se cocinen por ambos lados. Por otro lado, en una olla colocamos la salsa de tomate, el tabasco, la mantequilla y la salsa inglesa. Dejamos que se cocine por unos 5 minutos. Luego estiramos la pasta con las manos y después nos ayudamos con el rodillo. Así le damos forma. Montamos sobre una bandeja y terminamos de darle forma circular. Una vez que el pollo está listo, lo desmenuzamos. Cubrimos la pizza con la salsa preparada y luego con albahaca fresca. Bañamos con aceite de oliva y distribuimos parte del pollo encima de la pizza. Rociamos con el queso ahumado y llevamos al horno a 425 grados Fahrenheit por 18 minutos. Y aún más pronto.